Bueno, en nombre del CBA les queremos dar la gracia por su presencia y explicar un poco de que se trata lo que van a testimoniar a continuación. Es un ensayo abierto, esto significa que no están todos los elementos escénicos que corresponden a esta pieza de teatro que se llama Salto Atrás. Sin embargo, los actores ya están en un momento avanzado de su interpretación y pueden en muchas oportunidades hacer las escenas sin librería. En algunas oportunidades hemos tenido aquí lecturas. Las lecturas suponen un estado más primario dentro de la escena teatral, ya que los actores entonces sí toman el texto y leen todo lo que estamos diciendo. En este caso ya lo intentan sin libreto, mas por otro lado no tienen el vestuario adecuado y los elementos escénicos no son completos. Los que deseen ver la pieza ya en el último estadio, que es cuando ya tiene escenografías, luces, pues los invitamos cordialmente a las sesiones formales de Salto Atrás. De resto, lo que queremos es que disfruten y ver un poco también lo que significan los procesos de montaje en piezas de teatro. De eso se trata. En nombre del CDA de nuevo bienvenidos y que disfruten de este ensayo abierto y que disfruten de este ensayo abierto. Gracias. 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 lo inspira la gracia y el talento de Leoncio Martínez, Leo. Lo de Leo va de apodo por lo feo de Leoncio. Digo, lo de Zainete va por ser salto atrás, tan sabroso como su personaje Pinocho, famoso, 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 que aborna y ayuda a dar perludio. En esta función, antiguamente llamada velada, y hoy función nocturna, aunque otros por ahí entiendan que función nocturna es una cosa distinta y más. En fin, la pieza famosa, 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 tiene un acto único y se desarrolla con un conjunto de personajes caraqueños de principios del siglo XX, que si no son esposos son primos. Si no son primos, son conocidos. Si no son conocidos, son extranjeros asimilados. Distinguidos pusiúes, pues. Y si no son extranjeros asimilados, son muchachas de servicio, o muchachito emparentado con la muchacha de servicio. ¡Brígida! ¡Eso! ¡Brígida! ¡Quítate aquí, chicas! ¡Brígida! ¡Voy! 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 Y ya ni siquiera respondes por el bello nombre de Brígida que te puse, sino por eso... ¡Bip Seida! ¡Pero ya me estoy amañando con el de... eh... Frígida. ¡Brígida, burra! ¡Brígida! Mira, eso de Frígida es algo que tú no... ¡Brígida! Bueno, no importa. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Está con las manos de un abuelo, está fregando. Sí, a ver, fregando. Sí, fregando, fregando de las agentes, ¿será, mija? Anda, que a quien sea tú no le vas a ir sino a saludar con la cabeza. ¡Séctate del delantal! ¿Cuánto está, señor? A su pie. ¡Qué ridícula, mija! ¡Qué ridícula! ¡Qué vayas a ver, mija! Porque o van a tupar la puerta, o van a secar la pilla del chimbre. ¡Mira, ven acá! ¡Drename! Si es el padre Castrillo, lo pasas inmediatamente. Pero si es cualquier otra persona que viene antes a avisarme. ¿Entendiste? ¡Ven acá! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, Dios mío! Mira, mi hijita, estoy cansada de decírtelo, mija. En mi casa, en mi casa se acostumbra a que la servidumbre... O sea, tú, ¿ah? Antes de retirarse de la presencia de sus amos, haga una... ...inclinación por la cabeza. ¡Ah, como usted estaba tan a curar! Bueno, pero eso no es mi pregunta. ¡Ay, no hay excusas para olvidar las buenas formas! ¡Así no hay lútil y más moderada! ¡Ay, Dios! Con razón me dijo... ¡Ya, chica, ya! ¡Madre, entregárteme! Que tenías muy malas inclinaciones. ¡Anda! ¡Corre a ver! ¡Chu! ¡Anda! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Estas muchachas de servicio ya no son como las de antes! ¡Todo está descompuesto! ¡Estas mujeres ya no tienen la voluntad de servir la URA! ¡No sirven para nada! ¡Ah! ¡La visita no será del padre Castillo! ¡No, no! ¡Si él no toca con tanta urgencia sino cuando viene a recoger la contribución para la obra vía! ¡Ay, quién sabe quién será! ¡Ay, Dios mío! ¡El nacimiento de mi nieto! ¡Qué romería de gente, señor! ¡Qué peregrinación! ¿Cuánto en mi vida pensé yo que la llegada del mundo de mi primer nieto llena tanto de qué hablar? ¡No! ¡Es que si lo exhibimos en el nuevo circo junto con la madre! ¡A real y medio de entrada se pone una fortuna! ¡Señora! ¡Ajá! ¡Que no es el cura! ¡Pero es una que yo creo que es su moza! ¿Su moza? ¿La moza? ¡Mira! ¡Pero! ¡Vamos que es la moza del cura! ¡Que creo que es su moza! ¡El apellido! ¡De la que le está buscando! ¡Es esa! ¡La amiga suya! ¡La que se enterifoya con mucho pereteque! ¡Y habla más que el oro de tu! ¡Ah! ¡Claro! ¡Belencita su moza! ¡Otra! ¡Que no viene encima a curiosear! ¡Pero hay que abrirle porque si no... ¡Quién la aguanta! ¡Mira que estás solo tú! ¡Anda, abrile! ¡Anda! ¡Corre! ¡Belencita! ¡Hace! ¡Ya llegó! ¡Ay! ¡Déjame que te abrace! ¡Mmm! ¡Y que te besen! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya eres abuela, miñita! ¡Abuela ya! ¡Ay! ¡No te figuras que contenta me puse cuando lo sube! ¡Ay! ¡Es que no estaba sino esperando unos días para venir a verlas y conocer al niño! ¡Ay! ¡Ya tiene 20 días! ¡Y esta es tu casa! ¡Es verdad! Yo he debido venir antes del acontecimiento, pero ¿en qué no lo supe sino después? ¡Ay! ¡Más vale tarde que nunca! ¿Y? ¿Qué resultó? ¿Hembra o varón? ¡Varón! ¡Varón como su padre! ¡Ay! ¡Claro está, mi hijita! ¡Me va a ser hijo de dos señoras! Bueno, quiero decir que será el heredero del título de su padre los varones Bonchini ¡Varón! ¡Dos veces! ¡Mmm! ¡Por supuesto que el angelito será rubio como el oro! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rubio! ¡Rubio! Mejor dicho, no se puede definir Belén Tú sabes que los recién nacidos son siempre indefinibles ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Te trae los ojos azul! ¡No sé! ¡No sé! ¡No se los he visto! ¡No los he abierto todavía! ¡A los 20 días no he abierto los ojos! ¡Mija! ¡Pero dirás es ciego ese muchacho! ¡Sí! ¡Bueno no! ¡No Belén no es ciego! ¡Quiero decir sí! ¡Ya los abrió! ¡Pero se la pasa durmiendo y no me he fijado! ¡Jesús! ¡Pero qué indiferencia de abuela! ¡Si yo me hubiera concedido la dicha de tener un nieto! ¡Ya yo se lo hubiera visto todo! ¡Y se lo hubiera registrado todo! ¡Ay! ¡No te preocupes Belén! ¡Que todavía es tiempo! ¡Ay niña! ¡Me dais soltera! ¡Que se lo sospecho cuando joven cometió una locura! ¡Claro! ¡Pero mira Belén! ¡Tú no tienes una sobrina que es como, como tu hija! ¡Y que se casó hace poco! ¡Sí Carmelina! ¡Hace mes y medio que se celebró la boda ya! ¡Y yo estoy... ¡Bueno! ¡Esperando! ¡Ah! ¡Tú Belén está! ¡No! ¡Yo no! ¡Que yo estoy esperando a que ella! ¡No! ¡Mejor dicho! ¡Yo estoy esperando a que... ¡Ay no! ¡Belén! ¡Bueno! ¡Tú me entiendes chicas! ¡Lo que pasa es que un hijo de ellos sería así como un nieto mío! ¡Pero no es lo mismo! ¡No! ¡Claro! ¡Ay! ¿Por qué no cometí una locura? ¡Ay! ¿Quién sabe mi hija? Nosotros estamos hablando de cosas tristes y vamos a conocer a Catilito ¡Ay! ¿Qué? ¿Catilito? Belén ¡Niña! ¡Guitremundo! ¿Qué? ¡Guitremundo mija! ¡Tu nieto! ¡Ah! ¡Mi nieto se llama Guitremundo! ¡No lo sabía! Bueno y supongo que le pondrán un nombre alemán así como si Frido, Rigoberto o Godofredo ¡Ay! ¡Vamos a ver a Godofredo! ¡Ay! ¡Ahora mi nieto se llama Godofredito! ¡Ay! Debe ser lindo, un encanto, un primordio! Es que por un lado le viene su sangre alemana y por el lado de ustedes ni se diga de los dos lados le viene su sangre muy limpia y del otro revestida, de los hoyos, estos los zampallos, los fundadores de Pumaná, ¡ay qué belleza! Madre, no vamos a verlo, ¡pero ya! ¡Este! ¡Este! ¡No Belén! ¡Ahora no se puede! ¿Y por qué no? ¡Ay! Bueno, ¿por qué no? Bueno, mira Belén, amiga mía, con mucho sentimiento te digo que en este momento no se puede ver algo, se puede ver algo, Godofredito Huitremundo Siegfriedo, ¿y por qué? Bueno, ¿por qué no? Porque el médico lo ha pedido, le duele mucho la cabeza. ¿Cabeza? Sí. ¿Y tan chiquito? Bueno, sí, es muy delicado y es toda la bulla. Ah, pero no te preocupes que yo te prometo que no hablo. ¡No! ¡No, Belén! ¡Les tomas el aliento! ¡Y me tapa las narices! ¡Que no, Belén! ¡Lista! Y ahora no se puede. ¡Lista! Ahhhh! Aaaaaaaahhh! Aaaaaaaaaaaaahhh! ¡Que-! Aaaaaaaaaahhh! ¡¡¡¡EEAR!!! ¿Te vas? ¡Te ves! Sí, me voy Y me voy con una espina que va a dar mi corazón Ay, Belén, pero por favor No te pongas así, no es para tanto Ay, claro que sí Que tú, mi amiga de lado, mi hermana íntima Me llegues a ver a un niño que yo debía cortar el ombligo Ay, mujer, pero Si tú supieras Ya no tienes confianza en mí Ay, chica, Belén, no llores como una gafa Ay, llores de sentimiento Y me voy Sí me voy, me voy resentida contina Adiós Adiós, la de miedo La salida es por aquí Y recuerda que esta es tu casa No volveré nunca No lo veré nunca Y no lo conoceré nunca Adiós Adiós para siempre Adiós, Belén No puedo irme a pesar de lo que has hecho No puedo irme sin demostrarte una vez más mi amistad sincera Ay, Belén Yo jamás he dudado de tu noble amistad Vine con un solo propósito Salvarles a ustedes ¿De qué? De una calumnia ¡Una calumnia! Vine con el objeto de cerciorarme de que no es cierto esto que dicen Y repiten toda Caracas Comprobar con mis propios ojos la verdad Y desmentir con mis propios labios a todos esos infames en guardar Ay, Belén, amiga mija No me asustes Veracarpe Siéntate Este ¿Qué es lo que se dice, Belén? Y repite toda Caracas Un baldón Una mancha Una infamia Una calumnia Sobre tu familia Sobre tu casa Sobre los tuyos Sobre todo Ay, Belén María Santísima Sálvanos Mira, Belén Este Amiga mía Ay, amiga de la hermana mía Querida Mira, Belén Este ¿Qué es lo que se dice Por ahí? Bueno, por ahí dicen ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Que tu hija no ha dado a luz a un niño Sino una mazorca de caracas ¡Cacao! ¿Cómo que una mazorca de caracao, Belén? Un negro Un niño negro Un negrito, ¿cuál? Un negrito Así, un negrito ¡Ay! ¡Ay, ¿cómo que está? ¡Helena! ¡Helena! ¡Helenita! 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 ¡Ay, llamaré gente! No sé, buscaré a alguien que yo lo pensé que lo de Negrito le iba a ser atasio. ¡Helenita! 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 ¡Ay, pero ese muchacho se va a ver a la tribu de los talones, yo! ¡Señor! ¡Ay, Señor! ¡Resucita, Helenita! ¡Resucita! ¡Señor! ¡Ah, qué edad de nosotros! ¡Ay, si te quedas, pero no hay caso de la gente, chica! ¡Una malducha sobre nuestra familia, Belén! ¡Sí, un alemán! ¡Un alemán negro! ¡Y eso no será verdad! ¿Verdad que no es verdad? ¡Belén! ¡No se puede quitar su alimento a la murmuración! Bueno, ¿qué es eso? Mentiras, envidias, murmuraciones... ¡No, Belén! ¡No son mentiras! ¡No! ¡Es un caso extraordinario! ¡Una cosa impresionante del más allá! ¡Un absurdo! ¡Pero es niño! ¡Sí, niño! ¡Es pasado de ornón! ¡Es negro! ¡Negro! ¡Negro como una maldición! ¡Ay, pero no está vagancia de la naturaleza, chica! ¡Ah! ¡Y tú no te metas en todo esto! ¡Hacertumbre! Señora. ¿Qué hay? El padre Castrillo, señora. ¡Ajá! ¿Viene solo? ¡Sí, señor! ¡Hágalo pasar! Ya, se fue retirando. ¡Cómo da! ¡Ya, ya! He mandado a llamar al padre Castrillo para que hable con Julieta. ¿Y con qué objeto para que le saque el diablo? No, el diablo ya está afuera. Ahora lo que hay que saber es, ¿por qué? ¿Por qué mi nieto me ha salido? ¡Como el hollín! Y sin duda alguna fue chura del demonio. En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. ¡Por los siglos de los siglos! ¡Ooooh! ¡A mí! ¡Ay, qué bonita mía! Oye, le regreso a usted la mano. ¿Se puede saber a qué de una vez más el alto honor de pisar esta digna manción? Sí, sí, padre. Por supuesto. Eh, sentémonos de una vez. Tome asiento, padre. Sí, padre. Sentémonos. Pues bien. Padre, aquí. Le he mandado a llamar porque al presente conturba nuestra casa un grave problema de familia. Sí, padre. Conturba. Conturba. ¡Cállate, ridícula! Mire, padre. Necesitamos que usted hable con Julieta y ella nos diga toda la verdad en el asunto. Y yo creo que si usted la confesara... Doña Elena, usted bien sabe que nos está prohibido. ¡Ah, no, 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 padre! No, no. Si no me refiero al secreto de confesión, sino de que sus santas y sabias palabras logren convencerla. Gracias. Usted me honra. Mire, el esposo de Julieta puede llegar de un momento a otro. No, porque él no está en Caracas. No, no está en Caracas. Está para oyente de la República y Trinidad. En asuntos comerciales. Ay, padre. Pero qué hombre para estar ilusionado con la llegada de su hijo. Mire, de cada población, un telegrama todos los días. Y cuando le anunciamos que había venido al mundo un varón, dijo que se embarcaría en la primera oportunidad posible. Dígame, padre, dígame. ¿Cómo le vamos a presentar cuando llegue? Eso que ha nacido. Me he vuelto en papel plateado como un varón glaseo. Mira, sí. ¡Párate de chica! ¡Cállate! ¡A la mamá! Mire, padre. Necesitamos que hable con Julieta. Y confíe en usted mi última esperanza. ¿Y cree usted que tenga más confianza en mí que en su propia madre? Bueno, claro, padre. Al menos usted posee el gran arma del temor de Dios. ¿Y el padre del niño es alemán, según tengo entendido? Sí, padre. Alemán por descendencia. Pertenece a la aristocracia filmeña. Es noble. ¿Ah? Bueno, lo que sea. Sí, padre. Hijo del varón von Gilles. Consejero imperial de Berlín. Comendador de la orden del águila doble. Miembro de importantísimos institutos científicos. Una notabilidad, padre. Usted disculpe, doña Elena, pero cada vez que una oveja de virredil se casa con un extranjero, yo tiemblo. ¿Y por qué, padre? Si los extranjeros son mucho mejores que los nuestros. Mire, créanme usted que el venezolano es inverno en su nacimiento. Ah, sí, usted casi no ha sido de San Petersburgo, ¿no? No, yo nací ahí en el volcán cerca de Chacao. Entonces no os ofenderéis si os digo que para mí, de cada 100 aventureros, 99 si no han estado ingenieras porque se han fugado durante el viaje. Ay, padre, pero qué horror. Y vosotras, las mujeres, os vuelve locos un nombre que les suene a París, a Berlín o a Nueva York. Y vosotras, las madres, entregan a sus hijas al primer extranjero, sin pensar que detrás de los ojos azules y de un pijote rubio se esconde un alma distinto hasta a los ojos. El oscuro es la piel de nuestra tierra y en la que vosotras os dais más oscuro honrada que por fea. No, bueno, padre, mire, no estamos hablando de eso ahora, ¿oyó? Mi hierro es un hombre decente. Eh, ni yo lo digo por él, es mi intención fatal. Ay, qué tanto estimo, ¿qué va? ¡Helena! 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 ¡Helena, elena! ¡Señora! ¡Señorita! ¡Ya está preso! ¡Ya está preso! ¡Y lo van a traer amarrado codo con codo! ¿A quién? ¡Ay, pobrecito! ¿A quién? ¡Al mayor del Rosario! ¡Al cándido! Sí, puse la denuncia ayer y ya me llamaron para decirme que le echaron el guante. Este hombre es un criminal. ¿Pero mató a alguno? Bueno, no ha matado a nadie que yo sepa todavía, pero es un criminal. Y tan humilde que parecía, eh, tan terricial, tan simpático. ¡Ay, sí, padre! Así son esa gente. Mire, mire, bajo esos aires de infinita bondad fingida se escondren los más bestiales instintos feroces. Pepe, 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 ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué ha hecho? Ajá. Pero ese hombre debe saber, porque ha nacido un... ...negro. ¡Ay, mi familia! Pepe, pero ¿qué culpa puede tener ese infeliz en el asunto de vosotros? Desde pequeñita le hacía muchos cariños a Julieta. Le compraba pájaros y flores. Se la sentaba en las piernas. La bruñaba. A mí me parece más bien demostración descariñosa. Yo se lo decía, jefa. No me gusta la confianza que tiene Cándido con mi sobrino. Ay, padre, sí. Es verdad, es verdad que sí. Después viene Bonchillo y se peña en pasar la luna de miel allá en la hacienda donde tenemos al negro Cándido. ¿Y él? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Regencio, ¿tú crees que Julieta se haya enamorado del negro? Hay aberraciones. Hay aberraciones. ¡Mira, Regencio! No te exaltes, ¿oíste? Que además se trata de mi hija. Además, yo pienso una cosa. Yo creo que en todo esto hay algo de... Yo creo que Elena. Elena. ¡Oye, Elena, pero eso es una alma cristiana! Claro, sí, padre. Sí, yo soy una alma cristiana. Pero la gente de Justina me lo dijo un tiel. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pensaba salarme en una Julieta en plan compuesto. Ay, Dios mío. ¿Y cambio sabe componer? Juan, como todo hombre campo. ¡Qué burra! Bueno, yo no me quedo sin verlo cuando lo traigan. Si pudiera componer mi amigo. Pero, doña Elena, don Judencio, ¿usted supone que es sin ver? Mire, padre, yo no supongo nada que le den gracias a José Gregorio Monagas porque el tiempo desde abuelo ya no hubieran malbolido a palos o lo hubieran quemado como un jugo en el medio del patio de la triga. Y Elena, he venido acá porque tengo que hablar contigo a solas, con el perdón de los preceptos. Ajá, que buena. Bueno, con permiso, padre, me retiro. No, no se olvide de Julieta, doctor. Engánchese. Yo aprovecho ahora y me cuelo en el cuarto, ¿sí? ¿Qué quiere parece, señorita Belén, eh? ¿Belén? ¿Belén? ¿Y dónde se ha remitido la potorra? Ana, a ser como amigo y como capellán que indudablemente en esta casa que se ha metido no se cree, eh. ¿Qué quiere decir? Siento un silencio como la iglesia en esta casa Me dejaron sol Caramba Y que será de la vida de mi primo Arturo Se la pasaba diciéndome Que estaba emocionadísimo Con el parto de Julio En mi prima Julieta Palpita algo de misterio y de grandeza Ay, la maternidad es santa Ay, prima mía Julieta, mi Julieta Si me hubieras dejado ser tu Romeo Hoy, ese niño que llevas en tus entrañas En lugar de llamarse en unción Se llamaría Arturito Muchacho pasó Qué cerrado Y hasta más quedó que cambio Digo el Arturito Porque si es el muchacho nuevo y recién nacido Seguro le encarquengan un hombre cerrado ¡Basta, Belén, basta! ¿Y usted qué es por el objeto de una crisis nerviosa? Ya que usted se lo ruego Pero ya lo vi Y ya lo vi Y ya lo vi Que era lo que yo quería Siéntate, siéntate, siéntate Mira ¿Ya lo vi? Y le parece que es así como de nuestra casta Que va, que vaya que hiciera el pobre Le ponen el gorro y parece una chirimoya vestida Ese hijo de Julieta es morado El pobrecito cuando sea grande ni pa' fotógrafo va a servir Porque es que se va a perder en la cámara oscura Mira, a mí no me gustan todas las murmuraciones, Fulges Se nota que no me gustan Pero por ser usted parte de la familia Mire, se lo digo yo Tiene usted un sobrinito negro Ay, chica, no lo digas así Así duele más Se pega más Pero el querido de Julieta parece una nota musical No se le decían una cabeza y un palito Y pensar que el pretendiente anterior A quien yo recomiendo Arturo Pérez de Loyo Artista de buena familia Le dedicó 15 sonetos de amor De amor llamándola Paloma Azucena Nieve de los Alpes Ederbal Culpa de ese sinvergüenza, escándido Resulta que ahora la paloma cría un tordico La azucena se convierte en guasino y la nieve Es que tú Ay, pero no te explica, Fulges Es que él la quería bien La quería bonito ¿Tú sabes? Que hay en el mundo que yo no sepa Es que se la pasaba diciendo Que bueno, como él es blanquito Y ella es blanquita Mira, mira, mira Que a ti lo que te distrae es el chisme, mijo Como que si tú te hubieras casado con ella Lo hubieras hecho mejor Buah, ya no, caray Mira, no te dicen todo eso, chica Que esa niña es como mi sobrina ¿Qué va? Eso, mira que la sobrina Bueno, al menos tú eres así como un cedito de cara Y de los de relieve Mira, en Caracas muy pocas conocen lo que hay aquí de ahí Mira, a ti soy todo pensamiento Y aquí Todo corazón Y por acá Todo fuego Una fragua Toca para que te tienes todo Ay, échale agua Bueno, que fue lo que pasó con el amor frustrado este del Arturo Pérez del hoyo ese Que la pregunta de Elena dice que no es sino Arturo, no es sino un Pérez, un cualquiera Yo lo defendí Yo le dije, ese es mi recomendado Además de verdad es Pérez, pero también es del hoyo Y le dije que averiguara más, que no estoy criticando sin averiguar Ya que no sabe No, me pasó bien Bueno, tú no hay que saber todo de todo La muy bruta averiguó la bruta de Elena Y ahora le prohibió que firmara con sus dos apellidos Pérez del hoyo Porque como averiguó también que es artista Ella dice que ese tipo lo que es, es un orfebre al que el hoyo le queda grande Mira, Urgencio, te prohibió cada vez más de la bruta de mi vida Mira, Urgencio Mira, Urgencio Chico Disimula Disimula, ayuda con la gente que nos venga a dar las felicitaciones Ay, chicas, felicitaciones que se dan como un luto Mira, aquí, en el verano Vaya, impudente Maripurgencio Ya la vas a ver toda Caracas No te preocupes que por mi boca no van a saber nada No, yo sé que por tu boca no Belén Es un periódico de gran circulación No te preocupes que eres muy mal formato Bueno, fiatos Jerónimo Llegués a tiempo Y tú, ¿qué has pensado? ¿Qué vos ya pensado, mujer? Nada Claro, claro Contigo no se puede contar ni para los casos más graves Tú El padre El jefe de la familia El que tiene mayor responsabilidad en el asunto El padre de la madre El abuelo del niño ¿Pero qué quieren? Que los destincan Que los laven con lejía Ay, hijo ¡Dale vuelta de esta tragedia! Yo espero Miren las consecuencias de lo que puede ocurrir Espero con calma los acontecimientos Entre tanto Debo decirles algo de interés Privado Por mi no se preocupe Porque yo soy una tumba Ay, y yo soy un cipres No, si así es que es que Recibí un telegrama de Germán Ponchillos El marido Llegó esta mañana la baila directo De poco llegará aquí Ay, llegará 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 Tenemos que proceder cuanto antes Nosotros que si estamos Directamente interesados En todo lo que tiene que ver con Nuestro apellido Y lo que pueda nublar El lustrex De nuestro nombre Hemos pensado Determidamente las cuestiones Muy bien ¿Y qué han pensado? Bueno No solamente Hemos pensado Hemos procedido Allí Allí Tenemos al padre Castillo Hablando con Julieta Convenciéndola Concominándola A que confiese Esa pobre niña Ay, ya tiene que saber algo Y si no ser De las insituaciones Insituaciones Desarceles ¿Qué? Ah, usted Un consejo de familia Un consejo de familia De la dimanquia ¿Qué? La fusila ¿Qué? Y al curo Les vivirá una energía ¿Verdad? Pues oiga Yo no consentiré En semejante tribunal Yo no humillo a mi hija Yo no la debajo Porque la nobleza De la raza No está en la sangre Sino en el espíritu Que dice Noblega Dice el rinte Si Julieta es culpable Que tenga Hasta la liquidez De su culpable Y cuando llegue El momento de la expiación Si todos La menosprecian Aún tendrá Los brazos De su padre Para cogerla En su dolor Y mi pecho Para que lo resta Con sus padres Se va a ver bien Que lo pueden Eso es pura literatura Jerónimo Pura literatura San Maselladro Pudiera sospecharse Mira Si Julieta ha faltado Tiene que Eliminarse De la familia Eliminársela Si ha faltado Si ha faltado Y como un Dentro No la reconozco Como mi hija Además estamos discutiendo Padre Porque ella yo Le avisé a mis parientes En el año Que ella debe Estar por aquí Y entonces Y después Hacendote Padre bendito Padre ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No hace sino llorar Y repetir Que es inocente Lo hacen ustedes Las mujeres Las mujeres He empleado De todos los recursos De los que dispone La iglesia Desde la perfección Cariñosa Hasta el crujir De dientes Y llamas Del infierno Y no he logrado Sacarle Si no es belloso ¿Y quiere decir Que se puede No es 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 Solo es Lo que has hecho Dispensen Que me metan En el asunto Pero es que Se me ocurrió Un medio Que puede ser Eficaz ¿Cuál? 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 Cambiarle el niño ¿Qué? Cambiarle el niño Eso O cambiarle el marido O cambiarle el niño Pero por lo blanco Ustedes están locos Ya están locos Papi No me parece mal Lo que está diciendo Valencita No me parece mal ¿Ustedes creen que ¿Dónde podremos encontrar al niño? Aunque sea aparentado ¿De dónde sacamos el niñito? ¿De dónde sacamos el niñito? ¡Brígida! 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 ¡Ven a ver el tiro, eh! ¡Y querías un corso de la paz que todos anhelamos! ¡Venga, ven, ven! ¡Cállate! ¡Muchas gracias! ¡Brígida! Mija, mija, tú no tendrás entre tus conocidas así de por aquí alguien que tenga un niño que nos preste O que nos lo alquile Un niño Sí, un niño Un niño catire Catire, catire Un niño catire De tus habitades, por aquí Desde después Un niño catire Un niño catire ¡Alguien! ¡Norvela! 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 ¡Ada, no hay catire! ¡Ada, no hay catire! ¡Ada, no hay catire! ¡Ada, mira! Es así, rapidito, vas para allá y que nos preste, que nos lo alquile Por 20 minutos, me cae ahora a la oficial y nosotros le vamos a dar Una buena gratificación Y particularmente a ti Te voy a regalar dos cachetes Dos cuerdas ¡Mmm! ¡Furgencio! ¡Por dos cuerdas le traigo al tiro de huérfano! ¡Ay, por si! Bueno, mija, por hoy puede suprimir la referencia, vaya Suprima la referencia, pero tráigame las huérfanitas ¡Ríe! ¡Señora! ¡Ajá! Aquí está don Pedro y otro aplata, señor Bueno, díganle que pase ¡Tenemos hasta donde llegan! ¡Pasemos adelante! Bueno Buenas tardes Sí, pasen adelante ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¿Por el camino te encontró alguien? Sí ¿A quién? ¿Y tú no te vas a sentar para esta reunión? Luego cómplice de disparates Bueno Haz lo que quieras Y di lo que digas ¡Nen, como nos vas a llegar a la familia, por favor, explica el objeto de esta reunión! ¡Ah, yo! ¡Yo! ¡Ah, yo! ¿Espícaselo tú? ¿Yo? Sí Muy bien, muy bien Todos los aquí presentes somos Del hoyo Torre de Tía Del árbol Zampallo O costillales Y lo que mortifica a los torres Le duelen a los hoyos Y los sienten los costillales ¡Aprobado! ¿Y esto lo hace da todo, pues? Un diputado Pariente mío, por si acaso usted va a hablar mal de lo que Igual Hay algo que nos hiere a todos Y, hiere A cada uno de nuestros nobles apetitos ¿Qué tiene que ver esta gente con las cosas de mi casa? ¡Cállate tú! Por eso de los llamadores de honra Echa mentira es nuestro nombre La murmuración calletera Mira, Jerónimo Guarda tu discurso para cuando te toque tu derecho de palabra Que yo toque mi derecho de palabra Si eres la palabra fulgenza Es necesario que nos explique ¡Aprobado! Así es Estamos reunidos en consejo de familia Y yo, pido Que primero que todo Hay que llamar al reo ¡Aprobado! ¿Quién es el reo? El señor ¿Usted es el que aprobeo? Bueno, yo tampoco sé Que vos nos vamos de aquí ¡Aprobado! No importa que se vayan Seguimos el consejo de familia ¡Julieta! ¡Llámala niño! Yo no soy Julieta Yo soy Elena Tú Elena Llamas a Julieta ¡Julieta! Digo aquí ¿A quién? Julieta No, he dicho que no Es necesario Jerónimo Dicho que no ¿Cómo se dirá que es un traje? A mí, es una inquisición indigna Todos somos su sangre Ajá Y yo Yo soy su madre Yo soy su padre Si tú no has dispuesto a tracos ¡Ah! Jerónimo ¡Me ofende! Hace que ofende a mí Arrojando una mancha Sobre el olor De quita Yo también soy paciente de ello Yo también soy paciente Ajá Él tiene autoridad ¿Qué ofende? No Cuando tú y yo como padres Tenemos derechos mezclarlos en este asunto Mucho menos Debe venir manos extrañas A revolver el lobo En nuestro hogar ¿Qué ofende? Señora Ajá ¿Qué hay? Allá afuera En este muro que me pidió Mira, mira Vaya Enciérrenme el cuarto Hasta que yo le he invitado Sí, sí, sí Señor Llévese esto de aquí No, señor Haga lo que yo le mande Haga lo que mande Ahora ¿Cómo que está pasando algo? ¿Burdencio? ¿Aprobado? Sí, aprobado Vaya Elena, por favor Y la viña Siente de madre Con el corazón Por encima del orgullo Cuando venga el marido Comienza Desde la frente a frente Y a él Le dirá todo Lo que te voy a decirle ¿Pero por qué? ¿Por qué calla ahora? ¿Por qué calla? Bueno, porque es justamente Él es quien tiene La obligación De rendir recuenta Ajá ¿Y si rechaza a ese muchacho Como hijo suyo? Ah, ah Bueno, ahí están los tribunales El divorcio Y el escala Ah, ah Mejor que el escala No es el crimen De ustedes, pregúntale Ajá ¿Y si la rechaza? Ajá Y si la desprecia Ajá Pues ahí no No tendríamos más que Que consolarla O llorar junto a él Y ahí no necesitaremos De ninguno de ustedes Gracias, paparito Gracias Yo sabía que tú eres El único que puede salvarte Ay Hijo mía ¿Qué más está volviendo Un drama? Elena Déjame ¿Me dijo que era para mí? Sí Mala Juliela Mi querida Sobrina Juliela Cuando el vendaval De la desgracia Golpeaba Ay Ay Concha Le golpeó El espinillo Y me partió El doble El vendaval De la desgracia Sí, cabal Una frase Tan hermosa Que parece Dicha por tu pretendiente Arturo Yo comprenderás Yo comprendo A todos Lo que no adivino Es quién los ha llamado A todos ustedes Y autorizados A otra gente A venir a juzgarme Por cierto ¿Y a usted Quién lo llamó? A mí Sí Y me llamó Todo el mundo Tu mamá Te llamaba Concejo ¿Sí? ¿Yo? Sí, claro Yo Tú fuiste el que viniste aquí Con ese rollo Que si El honor Que si el apellido Que si la familia Tú eres el autor De este alboroto No sé cómo te doy un billet Sí Pégale Chicos Eso no es de villano Pero oímos Julieta Julieta Tú comprenderás Que a mí me duele ¿Puede usted Haber sentido dolores Más grandes Que los míos? Dolores como los tuyos Sentirlos yo Dicho No Dios me ampare Y sin embargo Pretenden que yo Después de haber llevado Un niño a mis entrañas Y haberlo nutrido Con mis seres Cuando llevo Mis senos A sus labios Y por primera vez Siento Ese algo que llaman Amor Maternal Vaya ahora A desprenderme De él Por conflacernos A ustedes Por satisfacer Necesalidades sociales ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Uy! ¡Me evitó la muchacha! ¿No le salen a la querida? ¡Se me lo dije! ¡Me lo quitan ustedes! Y lo lanzan por un barranco Y me voy Para el trabajo A buscarlo Que lo echan Debajo de un puente Y me voy Debajo de un puente A llevarle la vida Que me importa Que sea negro Blanco Verde Colorado Esmigo Y hace la inmensidad De esas palabras Mi Hijo Ya no hay nada más grande Para mí en la tierra Que te agarran los ojos Con ese Se da la pata En la espinilla Que te dio El que quiera Probarlo Que pruebe Lo muerdo Lo araño Lo despuesito Que te ha convertido Una mujer Parecida Tigre ¡Aprobado! ¡Cálmate Julieta Hijo mía! Ya tranquila Esos son Esos son hipocresías De mujeres de mujer Mira Mira Solo no Mira Sí Tuyas Como hay en la hacienda No recordás De qué colores Van las escogedoras De café ¿No? Ya han dicho Que tienen una familia Que parece un rabo de bono ¿Quién tiene un hijo Con favoritos Blancos y negros? Así se divierte Jugando damas Pero sin necesidad De tablero Bueno Ya, ya, ya Ya mata Mira que no acepto Que se burlen De mis muchachos Pero qué importa Si son naturales Así fueran artificiales Chicos No es Lo veo usted Y sin embargo Me entienden que yo Canallas Convención A la hija Hipócritas Al más A la coña Corre ven Dile que lo que Estás hablando conmigo Sí Con usted Que lo único Que está pendiente Es sacar rastreando La vida ajena Chicas Pero si yo No me he metido En nada Calme Vamos a tu cuarto No soporta Semelante conmoción Sí Ven Hija Apóyate en mi brazo Corre de mi boca Me vas Mira Tú 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 El desoprero Tú eres el culpable Es que es mi chingante Tenga cogerme Yo odio A mí Échame a tocar la culpa Ahora Mira Culpame también Mira Cúlpame a mí también No tengo la culpa Ay El único Tengo miedo Papá Yo estoy asustado Lígida Lígida Hay que apasar las paredes Antihabitación Que no hay nadie En esta casa Por qué Dios Qué buen hombre Se presentó Contento que yo tenía Yo se voy Porque yo me gozo La película Está raro ¿Qué pasa? ¡Julieta! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No sabe lo que le espera! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Ay! ¡Felicidad! ¡Felicidad! A mí no me está llamando tío, chico Yo también Lo voy a llamar ¡Compadre! Porque usted va a ser el padrino Un cabrino ¡Pideles regresar! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo está dragón? ¡Compadre! ¿Qué hacer más? ¡Compadre! Siéntese Que debe estar cansado Yo le traeré al niño Sí ¡Drígida! Traje al candirito, al señor jefe. ¡Ay, candirito, yo sabía! Eso es lo que nos traje maracas, juguetes, zapatos, todo eso. ¡Claro para cuando crezca y empiece a caminar! ¿No le trae una cadena también? ¡No, no, 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 no. Yo soy el niño dentro. Espero que me despache el ligero que tengo que irme a vender mi coche. ¡Oh! No, 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 ve, 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 esto no puede ser mi hijo, veinte días de nacido y ya va. No, no, señor, yo soy hijo de Norberta la doctora. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay! ¿Qué se me hace con ella? ¡Me van a volver locos! Eh, yo quiero irme. Eh, si no, me van a encerrar otra vez y voy a tener que fumarme, como ya dice mi hija, en que quiero abrirla. Ah, ah, ah. Yo quiero irme a un muchacho, un Bolívar. ¡Ah! Yo veo padre que muchas gracias. Sí. Si, ayúda, me voy a dedicar con el gas, ¿eh? ¡Esto no es un niño! ¡Esto es mi hija! ¡Ah! ¡Esto es lo que me saltaron! ¡Bullas! ¡Inútil! ¿cómo se te ocurre de cansarte de un niño tan grande? ¿cuál? ¿qué fue, sabe yo? a mí no me llegaron de que esta mano lo quería ay, los dedos de la caquilito yo pensé que lo pongo andado entonces, ¿yo qué hice? yo fui, lo que lo encontré, me senté y el niño se pudo ¿y qué hice yo? y entonces el disfraz de mil ocho que usa purgencia cuando viene todo el cuarto y entonces me dice, señora que si no fuera reconocido te fuera conocido tan feliz ¡quíjese de mi presencia! ¡basta! basta de farsa dígame pronto qué sucede yo te explicaré ¡no, inmediatamente! sí, sí, diargo, me entiendas compadre, siéntese sí, 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 se compadre con el que desplaza mire este, es un yerno ¿cómo te explico? sucede, querido yerno que el niño el niño murió no, 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 no algo peor no escandire es es sigue el vitor roquetado pero qué importa yo lo quiero como sea Julieta 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 ahí está ay mi amor mi amor mío ay, nos va a matar a todos ya va a sacar el revolver ahhh ahhh que, que, que lindo que, que gordo es idéntico a mi abuelo ooooh co, 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 co ¿qué es su abuelo, compadre? es idéntico a mi abuelo Pancho ah, pero, pero su abuelo no era alemán por la línea materna sí pero mi padre cuando estuvo de explorador en el Perú se casó con su cocinera ah usted sabe que los alemanes le gustan mucho las negras a los que son alemanes también mira que no acepto indirectas ay ay, Jerónimo Jerónimo nuestro hermano hijo de una cocinera nos ha engañado a todos no, Elena, él no la necia vanidad ve un título fue la causa de la guerra un momento yo no he engañado a nadie me preguntaron si era varón y creo que lo he probado ¿verdad, Julieta? ¡de cosa mía! además nadie me preguntó por mi madre y si lo hace no, la niego ¡no! ay, qué cosa que usted sale en así tan blanquito, ¿no? sí, pero mi hijo ha dado el salto atrás ¿y qué salto? sí un salto mortal y un trampolín ¡vígida! ¡amántelo! ¡amántelo! no, es que no, es que no были no, es que no, es que no no, es que no no trapped no ¡bien! ¡amántelo! 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 ¡Bienvenido al público! Ya que ha concluido el Consejo de Familia Ahora le vamos a ofrecer un número musical para darles la ñapa porque normalmente ofrecemos una velada cinematográfica con los hermanos Marx pero como no la vamos a ofrecer esta noche le vamos a dar su ñapita de música ¿Qué querés hacer? ¡Eso es lo que fue! ¡Yo hagamos todo lo que sé! ¿Cómo hacés que yo no sé? Ya, porque yo siempre sé todo Miren, vamos a cantar un pasobre bien bonito que está de moda ahorita que se llama Los Claveles de Galipán ¡Ay, mira, mija, ven! ¿Me tienes que decir qué tiene que ver eso con todo esto que está pasando? ¿Qué tiene que ver? Bueno, chica, ¿qué se lo hizo este, el Leónzo Martínez? ¿Estás segura? Es el mismo del salto atrás Pero no sabe eso, qué vergüenza ¡Se callen! No, 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 no ¡No te callen! ¡Te vas al llano! ¡Te sientas y tocas! ¡Mamón! ¡Usted puede apagar! ¡Usted puede apagar! ¡Eso ya! ¡Malta galera! ¡Malta galera! ¡Te la dejara prendida voy a dar un ensayo, leyes! ¡Ay! 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 Sobre los hombros del vendedor en mano que baja la flor la montaña no vio nacer ¡Ay! Yo siempre escucho con emoción por la cara de amanecer que repiten este frecón van los claveles salgan, van los claveles van los claveles que se dan en talipán Flor delegante pasión, voz de eterno pura y canto son los claveles los que le dicen amor van los claveles salgan, van los claveles van los claveles que se dan en talipán Flor delegante y pasión, voz de ternura y carbón son los claveles los que le dicen amor 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 sin fin si del clavel el lindo blanco es vener Clavel color carmín ir a matar por celos de afán Un clavel romántico suave suave como un cantico un perro de miel es el clavel de pecho su mujer Es mi amiga Amor 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 Cuando se acerca la voz a mí, y el recuerdo vuela hacia ti, y en las alas te has deprimido. Cuando se laven ese nervioso, y mi tristeza floreces tú, y perfumas mi corazón. Cuando se laven ese no me lo puedo ver, cuando se laven ese no me lo puedo ver. Flor de la grande pasión, los de ternura y candor, son los claveles los que me dicen amor. Cuando se laven ese no me lo puedo ver, cuando se laven ese no me lo puedo ver. Flor de la grande pasión, los de ternura y candor, son los claveles los que me dicen amor. Amor, amor sin fin, si de clavel el lito blanco es tener, clavel color carmín, ir a matar con celos y afán. Un clavel romántico, suave como un cántico, suave como un cántico. Flor de la grande pasión, el perro de miel, es tener, clavel color carmín, ir a matar con celos y afán. Flor de la grande pasión, el perro de miel, es tener, clavel color carmín, ir a matar con celos y afán. Flor de la grande pasión, el perro de miel, es tener, clavel color carmín, ir a matar con celos y afán. Flor de la grande pasión, el perro de miel, es tener, clavel color carmín, ir a matar con celos y afán. Sobre los hombros del vendedor, en pano con baja la flor, la montaña lo vio nacer. Flor de la grande pasión, el perro de miel, es tener, clavel color carmín, ir a matar con celos y afán. Flor de la grande pasión, el perro de miel, es tener, clavel color carmín, ir a matar con celos y afán. Flor de la grande pasión, el perro de miel, es tener, clavel color carmín, ir a matar con celos y afán. Flor de la grande pasión, el perro de miel, es tener, clavel color carmín, ir a matar con celos y afán. Flor de la grande pasión, el perro de miel, es tener, clavel color carmín, ir a matar con celos y afán. Nos queremos invitar para el trasnocho, donde nos estamos poniendo todos los jueves, las funciones formales de Salto Atrás con la película, y donde quizás no hacemos tantas vueltas de un clavel romántico y de los claveles de Galipán, y además queremos agradecer al CBA por ayudarnos a la oportunidad de haber ensayado, porque déjenme decirles que esto es el producto de ensayos que hicimos físicamente en esta sala, así que nosotros nos hemos encontrado gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!